Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Otro evento cultural que se cumplió en Buga y que finalizó este fin de semana fue el Buga Jazz Festival, cuyo concierto final se cumplió en el parque fue mayor con una fusión de ritmos. El encargado de cerrar con broche de oro fue el grupo Electro Chonta. Propios y visitantes disfrutaron de los tres días de concierto del Festival Buga Jazz, que contó con la participación de agrupaciones musicales de diferentes partes del país y el toque internacional con la cantante estadounidense Tonja Boyd, quien deleitó a todos con su potente voz. Este festival está a cargo de una fundación que ha logrado posicionarlo y fortalecerlo durante los últimos años. Hace ocho años, pues con una idea que surgió con un amigo, James Llanos, él es un artista plástico que en este momento está radicado, es bugueño y está radicado en Pereira. En una conversación con él salió pues la necesidad de que en Buga existiera este tipo de eventos. Entonces en el año 2012 nos arriesgamos a montar un festival, pero solamente con un evento. Y gracias a Dios y al apoyo de todos, todos nuestros amigos, de todas las personas de la Fundación Buga Jazz, pues este evento ha crecido al punto que ya estamos de talla internacional. Gracias por creer en nosotros, porque empezamos con un concierto y hoy son tres días de festival. Para esta séptima versión de Buga Jazz Festival se incluyeron otros géneros musicales, logrando una fusión de ritmos que le brindó al espectador la posibilidad de apreciar un intercambio cultural. Nuestro género musical principalmente se basa en el blues y el rock, con fusiones de folclor colombiano. Este año el Buga Jazz abrió una nueva puerta, un nuevo portal, para también darle a compartir al público otros géneros urbanos nuevos que también están ocurriendo, como lo es la música del Pacífico que van a ver ahora con Electro Chonta y como fue nuestra agrupación que es basada con blues y pues con esencias así de folclor colombiano. Lo que estoy viendo es que Buga se está convirtiendo en pionera de la cultura, en pionera del jazz y sobre todo pionera en la cultura del Pacífico. Esto hace parte de generar arraigo y sentido de pertenencia a nuestra población. Guadalajara de Buga le respondió de forma positiva a cada una de las presentaciones de Buga Jazz. Buga Jazz recibió divinamente una acogida muy especial porque la verdad no están acostumbrados a escuchar este tipo de música habitualmente, pero para eso es este festival, para que la gente se acerque, para que disfruten estos momentos, compartir con otras personas, multiculturalmente alimentarnos y pues la verdad ha sido una semana súper bonita y muy orgullosas y contentas de estar en esta final, la gran final del Festival Buga Jazz. Uno de los fundadores de este festival es el concejal Andrés Felipe Moncayo, quien hoy aspira al primer cargo del municipio. Hoy por hoy en la octava versión vemos cómo con nuestro apoyo ha podido la Fundación sacar adelante una escuela de música que ha formado a más de 1.300 personas en Buga. Entonces, es la manera de decirle a Buga que en el mandato de Andrés Felipe Moncayo serán este tipo de eventos los que engalanarán mes a mes en nuestro municipio. Tengo propuesto tener una agenda cultural mensual de estas condiciones. De esta forma los bugueños disfrutaron no solo de la música jazz, también pudieron deleitarse con otros ritmos musicales en esta séptima versión del Festival Buga Jazz. ¡Suscríbete al canal!